Oye, ahora vamos con Daniel Bisoño, con el muñeco, vamos con el muñe, que vuelven, ay, es que los de ventaneando siempre, la gente nos pregunta que por qué hablamos tanto de ventaneando, pues porque siempre dan nota, se ponen de pechito, que más vamos a hacer, a ver, si nos pasa esta nota, la que vamos a comentar ahorita, nos pasa por enfrente, la vamos a ignorar, pues claro que no, 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 la ignorada, la ignorada no, la ignorada no, Bueno, pues resulta que otra vez Daniel Bisoño, en medio, en medio de la controversia, por la entrevista con Carla Sousa, la misma entrevista de creativo, oye, Roberto Martínez sin querer, se ha convertido en la nota de farándula en los últimos meses, bueno, pues Daniel Bisoño salió en defensa de la actriz, y de paso pronunció comentarios negativos, en contra de cierto sector de la población, dice, durante un segmento en el programa de ventaneando, dijo, Ya basta con estos morenos que dicen que lucharon tanto por salir adelante, cada quien que luche con su color que todos somos iguales, quieren igualdad, bueno, dijo de acuerdo a lo que externó en ventaneando, en ventaneando, claro. Que ya basta, o sea, está diciendo, basta Tenoch Huerta. Sí. Pues sí, ¿quién más? Yo no conozco muchos famosos que estén reclamando lo del color de la piel, ¿no? No, pues Tenoch. Que yo sepa esta Tenoch Huerta, pero que no lo tuvieron ahí en ventaneando, según yo. ¿Y eso qué tiene? ¿Cuántos han tenido? Pues porque no le dijo. Ah, ok, sí. Pues sí. Pues porque pagó la nota, iba de promoción de la película. Es cierto. Oye, entonces a lo mejor sí pagan para ir aventaneando. Yo creo que cuando son estas películas que vienen de Hollywood y todo, pues supongo que sí, ¿no? Lo que viene de Amazon y así, ¿también? Puede ser. Por ejemplo, acaban de tener a Derbez. Bueno, a Derbez siempre lo tienen. Ajá. Siempre que saca algo. ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Adán Ramones es un soberbio en algún momento. Dijo que su ex-exposa dijo que si quisiera tener un hijo sería de él. ¿Cómo, Macaría? En el Salmo habla de que el hijo es una bendición, dice Mercedes. Es que está bonito el Salmo. No sé por qué no les gustó tanto. Pues yo tampoco entiendo. Tenoch ya estuvo enventaneando, dice Susi Oliverio. Sí. Oye, tenemos la encuesta y no hemos dicho nada. A ver, échate. ¿Crees en apariciones de gente muerta? 62% dice que sí. Más de 2.700 votos. Y 38% dice que no. Yo sí. ¿Tú crees en apariciones? Yo sí, claro. ¿Tú crees en apariciones? Sí, sí, sí creo. Sí creo porque siento que sí tiene que ver con la energía. ¿Crees que morimos y ahí no acaba todo? ¿Sigue por ahí? Por un tiempo. Mi teoría, bueno, es que yo tengo mis propias teorías. A ver, échala. Ni modo, ah, pues cada quien tiene sus teorías. Mi teoría es que es por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. El principio, sobre todo siento que cuando muere gente muy joven, lo que pasa es que, o sea, todos creemos que la muerte nos va a llegar ya cuando estás más grande. Y cuando, cuando de repente empiezan a morir personas a los 25, a los 27, a los 40, a los 50, yo siento que es un shock para lo que tú pensabas. Entonces, esa es mi teoría que al principio, pues no, 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 no es fácil. Y... Como en la película esta de Ghost que se mueren y no se dan cuenta que ya están en otra dimensión. En otra dimensión, exactamente. Algo así. Yo sí creo, la verdad. ¿Pero qué te pasó a tu mamá? Sí, me llegaban a pasar cosas. Ahorita, pues no sé, no me vienen a la mente muchas anécdotas, pero sí me llegaban a pasar cosas. Este, y por eso lo creo. Pues sí. Porque además siento que mi madre, pues se fue con muchos pendientes. Pues es que tú lo viviste, entonces, pues es tu experiencia y nadie te la puede refutar, digamos. Claro. Y a lo mejor es la historia que yo me quiero contar. Igual y no pasó. Y exacto. Pero igual es lo que me quiero decir y me quiero contar. Y pues, muy respetable. Exacto.